Periodismo que demuestra, que prueba, que lucha contra la discriminación. Periodismo que destapa las peores amenazas. Que te habla y da voz a quien las combate. Periodismo que te cuenta lo que otros ocultan. Periodismo por la salud. Por los que nos cuidan cuando nadie los aplaude. Periodismo sin ira y sin ruido. En Infolibre hemos resistido. Pero te necesitamos. Queremos hacer sostenible este proyecto y que siga creciendo. Que sea de las lectoras, que sea de los lectores para que no sea de nadie más. Porque la información que recibes depende de ti. Depende también de tu compromiso. Forma parte de nuestra comunidad. Ayúdanos a seguir investigando. Acte socia, acte socio de Infolibre o regala una suscripción. Regala periodismo fiable frente a la intoxicación. Argumentos frente al ruido. Juntos saldremos adelante. Enfim. 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 Enfim.